Bueno, así está la masita después de una semana. Vamos a sacar 30 gramos y vamos a hacer un pasito mini. 30 gramos de masa madre con 90 mililitros de agua, agregamos harina, 150 gramos y un poco de sal, 2 o 3 gramos. Mezclamos muy bien y lo dejamos en un recipiente tapado una hora. Empezamos con los pliegues, acordate de hacerlo más o menos cada 15 o 20 minutos, 3 o 4 veces. Entonces, una vez que haces el último pliegue, lo vas a dejar en el mismo recipiente por unas 2 horas, hasta que esté así. Ahora lo ponemos sobre la mesada y lo vamos a doblar. La verdad que quedó espectacular esta masa. Bueno, después de doblarlo, lo ponemos con los pliegues hacia abajo y le vamos a dar unos mimos para formar un bollito redondito. Y lo vamos a poner en el mismo recipiente, ahora con un paño de algodón y lo vamos a tapar bien. Y lo vamos a dejar durmiendo hasta mañana. Acá está. Acordate que tenés que precalentar la placa y el molde. Tiene que estar bien caliente a más de 250 grados. Vamos a poner un poquito de harina de maíz sobre la placa. Vamos a poner el pancito. Y le vamos a hacer un corte recto o el corte que a vos más te guste. Y lo vamos a tapar con el molde y lo vamos a poner a un horno caliente unos 15 minutos. Después de ese tiempo, le vamos a sacar el molde y lo vamos a seguir horneando por otros 12 minutos. Y así quedó. Espectacular. Mirá qué color. Vamos a dejar que se enfríe un poquito. Ahora lo vamos a cortar. Y lo vamos a tener que probar a ver cómo salió. La verdad que yo te dije que tenías que esperar más o menos 15 días para poder arrancar a hacer el pan. Pero salió muy bien. Así que bueno, ahora le vamos a poner algo rico arriba. Decime qué te pareció. Espero que lo hagas.